Aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno, aquí está uno Dos, dos de... Tres, ya nomás falta uno, encuéntralo Mienta la torreta curativa del devio cuando se ocupa, bueno, mano Agárralo y véndelo, no te creas, güey, trama Lo puedes agarrar, no lo puedes usar, pero lo puedes agarrar y vender Ay, me tumbaron Ahí voy, ahí voy, ay, nenas, ay, nenitas Pues nomás busquen lo que venimos a encontrar Y nada, nos podemos ir de aquí al diablo, güey D.B., no lo dejes morir, cabrón Che, D.B., no soy es para nada Yo voto para expulsar al D.B. Y luego de dejarlo unir y volverlo a expulsar Cada vez se me da mejor Son explosivas esas madres, cabrón, que no te has dado cuenta que hay varias eléctricas De ácido, hay algunas explosivas, esas rojas son explosivas, güey Hay sangre, a ver, sangre, sangre No, no hay sangre Yo me voy a refugiar Eso hubieras hecho antes Carajo, busquen el fusil Solo tiene que ser un solo fusible más Ahora estoy curando Muy a mi pesar Aquí tiene que estar Lo marca en esta dirección Tiene que estar aquí en esta montaña de boberías Aguas con esa eléctrica Aguas con esa azul, que es eléctrica Quita el escudo de volada Ok, ahora Vale, esto cura Me encanta esta cosa, joder Tiene que ser algo verde Algo que brille en verde O tenga como un trofeito Ícono de trofeito Sí, pero Artefacto, berserker Dame pa'ca Ah, los artefactos Si no los pueden usar Pues nada que diga berserker Y es lo malo Que no es exacto Aquí es aproximado El lugar Maldito fusible ¿Dónde carajos está? Che, de verdad ¿Dónde está buscándole? Búsquenlo en todos los alrededores Arriba, abajo En medio En cada pinche Montón de mierda De stack O lo que sea Berserker eléctrico Esto Dame Mejora la habilidad En serio A ver Puñetazo explosivo Nivel 2 Puñetazo eléctrico 2 Correosivo Nivel 2 ¿Qué tal? Falta uno ¿Dónde estará ese pinche? No sé, güey Es lo malo Que no marca exactamente Dónde están las cosas Es un indicador aproximado De ubicación Pinche, DBD Busca el fusible No No, no armas O dinero Cabrón Y por cierto Nos escuchamos ¿Eh, DB? Esta tampoco Estos son cohetes La verdad Ahí vengo Ahí vengo Mejora ¿Dónde están La mierdilla? A ver Mi puta madre Solo Cargadores Pinche fusible ¿Dónde reatas estás? Munición Munición Ok A ver Se nos fue Madre Madre Che, DBD Nomás va a llegar Y ya vamos a haber hecho todo Y ese güey Como siempre No hace ni madres Madres ¿Van a estar arriba de algo? Puede ser Puede ser Pero yo no lo he visto En ningún lado Tiene que brillar en verde Y tiene un ícono Como de trofeito Es como una Van a encontrarlo Como una munición Algo así Pero el ícono Va En vez de ser munición Algo por el estilo Va a ser como un trofeito Chiquito Un escudo Con un trofeito Ah, miren Aquí está Miren Vengan a ver Y pinche debe Por acá anda Nomás no lo agarren Véanlo Véanlo Miren Así es el ícono Cuando son objetos de misión Así son el ícono Nomás que ya se les había olvidado Y aquí está Y es lo que les digo Que es pinche Indicadores Este Bien pendejos Güey Pero pues bueno Ahí dejan el debe A que se lo traguen Vámonos Yo creo que a propósito Lo hacen para que Digan Puta que busquen Si no todos lo van a tener fácil Eso Así de cabrón Déjame Coche Voy a pelear Tu coche rosa Cabrón ¿Y el debe? Ahí déjalo Al güey Déjalo Te le transporte Al juego Si no que se muera Por mí que se muera Por mí puede morirse Y ningún remordimiento Me va a Me acuerdo de morir Y arder En el lagarto Si ¿Qué? Te mueras ¿Por qué? ¿Ahora por qué? Que no haces nada No ayudas en nada No haces nada Más que estar turisteando Juntando cosas Y nosotros hacemos Todo el trabajo pesado ¿Qué chingados? ¿Qué chingados encontraste? Tú no estás haciendo nada Nos encontramos todo Encontró Dice Buen trabajo Estas piezas No son fáciles de encontrar Le echaré un vistazo A ver si hay alguno que sirva Dice Dice Mientras arreglo estos fusibles Para el panel de recompensas Necesito un favorcillo Unas hormigarañas Están organizando Un buen caos por aquí Extermínalas Cuando hayas exterminado Creo que tendré El fusible preparado Para el panel de recompensas Hoy por ti Ya sabes el resto Está como el debe Hoy por ti Y ya No te completa Para no comprometerse a nada Gracias Está aquí Cerquita Vamos caminando Sí, está cerquita Hay que matar hormigarañas Es un nombre más chingón Hormigarañas Pues no hormigarañas ¡Ay, guas! Eso sí ha sido Explosiva Eléctrica Mira nada más Qué chingón Los atonta el Yes Los deja todos pendejos Y ya nada más No te importa